Un beso grande, estamos en Madrid, exactamente en Lava Pies, en la Bacalera, somos un grupo de batucada, todos los lunes nos reunimos aquí y celebramos, celebramos la música, celebramos el baile, celebramos la vida. Un beso grande desde Lava Pies. 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 ¡Gracias! 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 ¡Es que esta es muy oscura! ¡Vale! ¡Entonces! ¡Gracias! 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 Música ¡Vamos! 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 Y otra vez, entra un poco más, ¡pá, pá! ¡Pá, pá! ¡Vamos! ¡Tum, dum, dum! ¡Entra un poquito más! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.